Se preparan. Partieron. En el primer lugar, Cautivar por los palos, acortando distancia el Gran Fufú. Cautivo de pasión por el centro, pasa al primer lugar. Por fuera Santacha, más abierto Feria del Libro, malos pasos por fuera. El Gran Fufú en una línea con Cautivar y también Cautivo de pasión. Este último toma el primer lugar, segundo queda el Gran Fufú. El tercero para Cautivar, cuarto Santacha, el quinto Feria del Libro. Sexto lugar, malos pasos, están girando la curva, séptimo puesto el invento. El octavo para Chao Jefe, en el noveno aprovechadora, están entrando a tierra derecha el Gran Fufú. En el primer lugar, segundo Cautivar, tercero Cautivo de pasión. Cuarto se ubica lleno de vida. En el quinto lugar, Feria del Libro. El sexto para malos pasos, van a enfrentar los últimos 200. El Gran Fufú en el primer lugar, segundo Cautivar a tres cuerpos. El tercero a cuerpo y medio, Cautivo de pasión, cuarto a uno lleno de vida. Quinto a dos, malos pasos. El Gran Fufú aumentando ventajas, mantiene fácil el primer lugar. Unos cinco cuerpos, malos pasos, pasa al segundo. Gana fácilmente el Gran Fufú, segundo a malos pasos. Tercero Cautivo de pasión. En el cuarto Cautivar, quinto Feria del Libro. Sexto lleno de vida, séptimo Chao Jefe. El octavo aprovechadora, noveno Sepulpro. Penúltimo l'invento, en el último Santacci.